Hora del comar y el comar asi como antes cuando hacían a trabajar ah el hombre hijo del coche diga viene la palabra oyes un grito un grito un grito calentando saque la pistola ah traigo la pura puta jajajajajaj Cuando esta? Sí, barcos. Anda por allá. No, no fallaste. No, no fallaste. No, no fallaste. Quita el calor. Digo ahora sino el equipo le están llorando al diño. Oh la ropita la fimia lamp Hannah. Una ropita Routeñas me salí grande. ¡Voy creí en扛ímil! ¡Será el maestro es el gol! ¿Está bien, pesaditos? ¡Hola, copita, aquí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!